Y queremos conocer un poquito más de cómo es tu llegada con esta obra al Festival Chileno. Tengo entendido que es la primera vez que una pieza paraguaya es seleccionada por este festival. Sí, así es. Es algo muy importante, no solamente para Emborrador, para lo que es la compañía Emborrador, sino para toda la escena del Teatro Paraguayo, porque el Festival Santiago Amil es un festival al cual uno no se postula, no hay convocatoria abierta, sino que solamente es por invitación. Y se hace una curaduría muy estricta. Y nosotros es como que siempre soñamos con ir a este festival. Si es que vamos a hacer como una explicación, digamos, cuando una película entra en el circuito de festivales, hay festivales clase A, hay festivales clase B, y la película entra en festival clase A y ahí recorre las redes de festivales, bueno, en teatro pasa también lo mismo. Y este Festival Santiago Amil es un festival de clase A, digamos, y estamos muy, muy felices de poder ser parte, porque, bueno, como estaban diciendo, ¿verdad? Llegamos a estrenar la obra y el siguiente fin de semana ya se nos suspendió y nos quedamos con la obra en el bolsillo. Entonces, ser parte de esto es muy importante y nos, como que nos paga todo el 2020. Paola, ¿puedes contarnos también justamente cómo llegaron a este festival? Ya que nos decís que es por invitación, que uno no se puede postular, nada. ¿Cómo llega la obra grabada justamente a las personas que están encargadas de hacer las elecciones en este festival? ¿Ustedes tuvieron que enviar? ¿Fue por recomendación? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, te cuento que entramos dentro de un programa que se llama Mujeres Creadoras Latinoamericanas y ellos estaban buscando una mujer creadora por Pairis y a través de recomendaciones que tengo contactos afuera y que la gente que conoce mi trabajo, entonces ellos llegan a mí, no a la obra primero, sino que a mí primero, digamos, como preguntándome qué tengo y si quiero participar en el festival dentro de este segmento de Mujeres Creadoras Latinoamericanas, donde hay otras mujeres muy importantes de toda Latinoamérica. Y entonces yo le dije, yo tengo esta obra que no está grabada aún, pero que se estrenó y se tuvo que suspender. Y entonces me pidieron toda la información que yo tenía de la obra, porque la obra ni siquiera pudimos hacer un registro audiovisual en su momento, porque la verdad que la pandemia, como a todos y a todas, nos tomó de sorpresa. Pero yo soy una persona, como que cuando tengo mis proyectos, soy una obsesiva del documento y documento todo. Entonces yo grabo todos los ensayos, grabo todo el proceso. Esta es una obra que estuvimos creando durante todo un año que convivimos con la comunidad de Punta Carapá y en Chacarita. Entonces todo está grabado. Todo ese material yo envié y fueron unos meses de negociaciones con ellos, ¿verdad? Y también de que, digamos, que entre comillas vamos a decir que me investigaron, ¿verdad? Que empezaron a buscar todos mis anteriores trabajos y medios de prensa y todo lo que pudieron encontrar. Y bueno, y así se dio la invitación y la selección oficial dentro de este festival. Pau, nosotros desde Paraguay vamos a poder acceder, digamos, a la proyección de la pieza teatral. Y también para la gente que no pudo ver ese primer fin de semana de nombre, ¿de qué trata? Porque tengo entendido que tocan un tema importantísimo, denuncian lo que es la trata de personas. Es así, es así mismo. La obra tiene como punto de partida la trata de personas. Es enfocado en mujeres y otra vez enfocado en lo que es la trata interna. Porque muchas veces pensamos en trata de personas y nos viene primerito los casos de idas a otros países. Pero hay otro tipo de trata que es la trata interna, la que pasa frente a nuestras narices y que no sabemos o que metemos debajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces esos casos son los que tratamos en esta obra. Y uno va a pensar, trata de personas, bueno, una obra fuerte, densa. Y como casi todos mis trabajos a mí me gusta experimentar con los géneros, la obra tiene de todo. No solamente es una obra dramática, sino que hay una historia de amor, hay una historia de desamor. Hay partes musicales, hay música en vivo, hay performance en vivo, poesía, comedia, toda una mezcla de todo. Pero como punto de partida la trata de personas. Y estas obras, todo este festival que ya empezó el 3 de enero, está ahora en curso, nosotros estrenamos el 17 de enero, se puede ver a través de la plataforma que tiene el festival, propia del festival, que se llama Teatro a 1000 TV. Entrando, en cualquier buscador, entrando a Teatro a 1000 TV, uno puede acceder a distintos paquetes para poder ver, no solamente esta obra, sino otras obras que están en el festival. Porque este año el festival es un festival híbrido, es presencial, semipresencial y virtual. Entonces sí, se puede ver en todas partes. Y posterior a eso, porque vamos a ver cuándo lo estrenamos acá localmente. Y otra cosita que quería agregar rapidísimo, es que lo importante también de esta inclusión de Paraguay, es que yo les comenté que yo estaba haciendo un experimento. La obra no es que está grabada solamente, sino que hay un experimento ahí que yo quise unir el cine con el teatro, y entonces uní una dirección audiovisual de la mano de Juana López Moreira, y una dirección teatral de mi mano. Entonces unimos esas dos cosas y creamos, o buscamos, estamos en la búsqueda de un nuevo lenguaje. Algo que no es un teatro grabado solamente, sino que es algo más que eso. Y entonces esa particularidad también tiene ahora este material que ya no es más la obra, ya es otra cosa y todavía no sabemos cómo llamarlo. Pau, justo con respecto a eso quería preguntarte la experiencia tuya como artista y de todo tu equipo, de tener que pasar de algo que no tenían documentado y que lo estaban haciendo en la neta esencia teatral, tener que enviar este material audiovisual y justamente las tomas son bastante llamativas porque se nota que no hay solamente una cámara frontal y dos cámaras a los costados para grabar como el escenario tal cual lo vemos cuando asistimos al teatro, sino hay tomas desde muchas perspectivas, hay acercamientos súper interesantes, detalles que se ven ahí. Me imagino que habrá sido una experiencia súper enriquecedora y ya nos confirmás que hasta están descubriendo una nueva forma de grabar teatro. Así es, justamente de la mano de Juanma, Juanma López Moreira, o sea, nosotros concebimos juntos una manera de grabar la obra, porque de por sí la obra no es para un escenario, está hecha como habíamos hablado en la casa de Rubén Bisocolán, el agujero de Bisoca. Y era un espacio donde el público de hecho no estaba de frente a los actores, sino que estaba alrededor de los actores. Y todo sucedía no solamente en planta baja, sino también planta alta, afuera, a la izquierda, a la derecha. Entonces, era o grabar con 20 cámaras al mismo tiempo, que no podemos, no nos da, o ver, crear un nuevo concepto. Y eso es lo que hicimos. Y tenemos cinco cámaras. Tenemos tres cámaras móviles. Juanma es una de los cámaragrafos. Y tenemos otras dos cámaras fijas. O sea, que hicimos a cinco cámaras con distintos puntos de vista. Y donde la cámara, las cámaras móviles son protagonistas también de la historia. No es que son testigos nada más y que nos están grabando, sino que son parte de la historia. Y nosotros, el elenco, parte del elenco las asume como tal, como un experimento teatral audiovisual. Pau, nos decías que desde Paraguay, ingresando a la plataforma de Santiago Amil, vamos a poder ver la obra. Pero mencionabas que tenías quizás la posibilidad de estrenarla también como algo tuyo acá en Paraguay. No sé si en una plataforma local o en otro lado. ¿Cuál es el plan con nombre? La idea, por ejemplo, ahora que estamos de a poco volviendo a los teatros, ¿es efectivamente reponer nuevamente las funciones presenciales de esta pieza o ya no? Bueno, es que es muy complejo. Digamos, yo creo que en general teatralmente es muy complejo porque tenemos que tener una cantidad de público reducido, ¿verdad? Pero a nosotros nos cuesta un montón el montaje de las obras para después no poder retribuir realmente lo que eso implica, por un lado, ¿verdad? Entonces, y dependiendo de las obras, hay obras que son fáciles de montar y con poca gente y donde no requieren mucho. Entonces, todo depende, ¿verdad? En este caso, nombre es muy difícil de hacerla en vivo en este momento porque la distancia que hay entre público y actores y actrices es menos de dos metros. Están a un metro o menos a veces. Entonces, no podemos ni siquiera respetar ese protocolo sanitario y no nos podemos cuidar nosotros y nosotras y tampoco al público. Entonces, tenemos que esperar un poco más. Y en el caso de estrenarla audiovisualmente, también tenemos que ver porque, como decía, yo hacía el paralelo con las películas. Una vez que una película se estrena en un festival, entra en una red de festivales que generalmente los festivales te exigen estreno, que no se haya mostrado en otro lado. Entonces, como Santiago a mí le es una ventana para programadores y productores de todo el mundo, entonces vamos a darle ese tiempo de que nombre esté ahí y que quizá, ojalá, esta puerta a Santiago a mil signifique la puerta para otros festivales y otras muestras internacionales que puedan salir de ahí y después pensaremos en lo local. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿algunos otros festivales que nos puedas contar, Pau, justamente que podrían ser una puerta más a que tu obra pueda seguir teniendo más exposición? ¿Cuáles serían? Porque me parece que los festivales de teatro no están tan expuestos como sí los de otras películas, películas independientes, etcétera. ¿En qué otros puntos hay también otros festivales a los que podrían acceder si es que se llevan el galardón? Bueno, o sea, hay festivales por todas partes. Hay festivales en Brasil muy importantes, el festival de Colombia es muy importante, el festival de Manizales, el festival de Buenos Aires, también más arriba, en México y en Europa también hay otros festivales muy importantes que son internacionales y hay festivales también enfocados a Latinoamérica en otros países. Nombrarte ahora todos los festivales es difícil, ¿verdad? Pero hay como una red muy importante a la cual siempre nos es difícil a nosotros como Paraguay poder acceder y poder lograr esa visibilidad. Por eso no se sabe tanto, porque participamos muy poco. ¿Y por qué participamos muy poco? Y porque realmente necesitamos esa visibilidad y eso empieza desde adentro. Necesitamos esas políticas culturales que nos ayuden a nosotros, al teatro, a tener esa visibilidad hacia afuera, a tener esa visibilidad acá adentro, no más luego, ¿verdad? Y más aún ahora en pandemia, donde más necesitamos que el público acude a las salas. Así mismo. Bueno, Paola, la verdad que felices con este logro, como bien lo decías, mucha gente que aún no llegó a ver un trabajo paraguayo, una obra teatral paraguaya va a sorprenderse con nombre y se pueden seguir abriendo nuevas puertas. Así que te felicitamos, te agradecemos también por este logro y bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue su camino a nombre antes de poder estrenarse aquí en Paraguay. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno, habrán algunos, hay unos cuantos afortunados y afortunadas, me digo yo afortunados, ¿verdad? Que ya nos habían comprado las entradas para la temporada de marzo cuando se suspendió y que sí van a ser los primeros en ver la obra en exclusiva, privadamente, porque tenemos un compromiso con quienes nos compraron ya las entradas. Pero a partir de ahí, por supuesto, que agradezco siempre el espacio de poder comentar lo que hacemos porque esto nos ayuda muchísimo y cuando tengamos más novedades, por supuesto que vamos a estar nuevamente visitando.